Se fueron los primeros 90 minutos y podríamos haber salido con un mejor resultado, pero así es el juego, no tenemos que nos quejar de nada. Y vamos para el próximo partido, sabiendo que puede ser un partido totalmente diferente, un Managua que es muy peligroso, entonces no sabemos cómo van a venir armados, nosotros estamos montando nuestra estrategia, tenemos que valer la localidad porque ahora somos casa y intentar salir con la victoria. Flavio, ¿pensás hacer algunos cambios o aún no tenés definido el once titular para ese partido? Aún estamos haciendo las evaluaciones médicas para saber cuál jugador tiene molestia, quién podrá estar al 100% y seguro los once que entrarán, entrarán para dar todo y con todas las ganas de intentar sacar esa victoria el próximo sábado. ¿Qué determinante es Laureiro en este equipo? Había tenido un partido de suspensión por lo que ya conocemos, anotó un gol, es un equipo realmente que es muy importante para tu esquema. Sí, el jugador más contundente que tenemos, si le tiene otra oportunidad, pueden estar seguros que una él por lo menos la ha hecho, entonces es un jugador muy contundente, finaliza muy bien y jugó muy bien esa nueva posición que jugó, que es de punta, y entonces estamos bien para el próximo partido. Flavio, ¿te ha sorprendido la temporada del Managua FC? No, antes de empezar el torneo me sorprendió el inicio del Managua, eso sí me sorprendió, pero el Managua estar arriba, eso no nos sorprende porque tiene muy buenos jugadores. Dios mediante el Ferretti campeón después de los últimos 90 minutos. Bueno, entregamos todo en la mano de Dios, sabemos que estamos haciendo nuestro trabajo, pero al final Dios, ojalá que Dios nos bendiga. Gracias.